¡Gracias por saludarlos! Ya estamos iniciando en Facebook. ¡Buenas noches! ¡Listo! Ya estamos en vivo en Facebook y en Zoom. Espero todos se encuentren súper bien. Bienvenidos a esta sesión de lectura del libro Unknown Market Research, Jack Schwager. Por acá, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Espero te encuentres súper, súper bien. Señores, este libro cada vez me sorprende más en el buen sentido, ¿no? Chris Camilo, la verdad que este libro me lo voy a leer por lo menos unas tres veces. De verdad que sí, es impresionante. Los recomiendo mucho. Yo creo que de verdad uno no pierde el tiempo leyendo este libro. Es muy, muy bueno. Todo lo que uno encuentra genera demasiado valor en, pues de verdad, en la capacidad que uno tiene para evaluar qué es hacer trading. Y nos muestra que efectivamente lo que uno cree imposible en el trading es posible. Chris Camilo, me gusta mucho el título, porque pues no es ni trader fundamental ni técnico. No hace ni análisis técnico ni fundamental. No le importa ni siquiera dónde está la cotización del precio. O sea, es un tipo al que no le importa nada de lo que los demás piensan. ¿Listo? Fracasó. Vamos a ver la historia del fracaso. Vamos a ver también, pues, como una persona que le iba muy mal en el colegio, que en la universidad realmente estudió como por estudiar, sí, como por hacer algo. Porque realmente lo único que le interesaba era hacer dinero desde pequeño en ventas de garaje, seleccionando artículos interesantes, se convierte en una persona que, pues, cuyo patrimonio la hace millonaria, ¿vale? Vamos a ver unos minuticos mientras termina de unir la gente. Mientras tanto, el descargo de responsabilidad, el material proporcionado es solo para fines informativos y no debe considerarse como un consejo de inversión. Los puntos de vista, información u opiniones expresadas en el texto pertenecen únicamente al autor y no al empleador, organización, comité u otro grupo individuo o empresa del autor. Advertencia de riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71 y 61% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFDs con TICMIL UK ilimitada y TICMIL Europe ilimitada, respectivamente. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse asumir este alto riesgo de perder su dinero. Antes de empezar, les cuento que ya salimos con acciones en MT5 por fin. Ya hubo el lanzamiento, señores. Ya tenemos muchos más CFDs. Entonces estaremos viendo si incluimos, yo creo que desde el próximo martes podría ser una operativa de esas acciones o análisis y demás, de las más importantes. Entonces, les estaré comentando. Todavía no es 100% seguro. Así que, pues, como les digo, les estaré comentando según lo que vaya sucediendo. Bien, entonces, señores, vamos con esta excelente lectura. Les prometo que si la leen ustedes no se van a arrepentir. Este libro, como les digo, es maravilloso. Unown Market Wizards. Bien, arbitraje social. Un nuevo método de análisis. Camilo no ve otra cosa más que sus etiquetas, ¿vale? Es decir, no hace análisis técnico de precio-acción. No traza líneas de tendencia, no traza soportes, no hace nada que tenga que ver con cualquier método de análisis que conozcamos nosotros. Simplemente ve los tags, las etiquetas de redes sociales. Ya vamos a entender más adelante. 68% de rentabilidad anual, perdón, convirtiendo. No, son 8,300. Son 83,000 dólares, ¿vale? No sé si fue que se confundió Jack, porque al principio, cuando vio 8,300 dólares, pero después leí que él empezó con 80,000. O no sé exactamente en qué punto se mezcló esto, pero según lo que le interpreté, fueron 80,000 dólares. Pero los convirtió en 21 millones, incluyendo los retiros con los que este personaje vivía, ¿no? Porque él sacaba dinero de su cuenta precisamente para vivir. Y aún así convirtió ese capital, que yo diría, no estoy 100% seguro, pero yo diría que es un 80,000 dólares en 21 millones de dólares. El primer trade que hizo en su vida, bueno, su hermano tenía un broker, ¿vale? Era dueño de un broker. Digamos que algo muy interesante de Camilo es que era muy emprendedor y acudía a ventas de garaje y con la siguiente información. Muchos, muchas de las ventas de garaje, pues las hacían señoras ya de edad que remataban objetos que ellas no conocían muy bien y por ende no, pues no sabían su valor. Entre ellos objetos que usan los hombres como relojes, carteras, bueno, me refiero a billeteras, no carteras de bolsos, que pues le daban un precio muy barato, ¿vale? Estaban muy sobre, muy infravaloradas, perdón. Él las compraba y pues las revendía muy bien, decía que se hacía 100 o 200 dólares en un fin de semana y que pues para eso, eso a los 14 años para él era el mundo entero. En una de esas, pues fue a comprarse una bebida que se llamaba Snapple, ¿vale? Y se dio cuenta pues que era un té muy rico, un té de esos, té frío. Y le comentó al hermano, pues, oiga, mire, ¿sabe qué? Vi que Snapple como que de pronto se va a caer porque viene a Arizona con toda, esos tés a Arizona con toda la competencia del mundo. Y le dijo, quisiera como ejecutar una, pues no sé, hacer, ¿cómo hago dinero con esto? A los 14 años entendió cómo se hacía un trade de puts en opciones sobre acciones. El hermano le hizo una compra de puts, ¿vale? O sea, un short sell en opciones sobre acciones donde vendió la compañía y se ganó tres veces lo que había invertido, 300 dólares se invirtió. Se ganó entonces 900 dólares netos, ¿vale? A los 14 años este personaje ya entendía, ya sabía lo que era efectivamente el mundo del trading, ojo, sin conocer nada de análisis técnico y absolutamente nada. Lo que más me llama la atención del transcurso del libro es que después de que sucede esto, él se da cuenta, bueno, no se da cuenta mucho después, mucho, mucho, mucho después, pero ese trade que él hizo iba a ser su metodología exitosa en el mercado financiero. El único libro que según él le sirvió, y yo creo que ahí le dio algo de ceros a Shrugger, no mentir, fue el libro de Peter Lynch, un libro de Peter Lynch sobre Wall Street que le enseñó lo siguiente, buscar inversiones todos los días de tu vida, ¿vale? Buscar inversiones todos los días de tu vida para convertirse en una persona, convertirte en una persona exitosa. Bien, luego de este, pues, de que hizo su primer trade, obviamente se interesó en los mercados, empezó a leer libros, empezó operando opciones sobre acciones en la universidad, pero le iba terriblemente mal. Cada libro que leía le enseñaba una nueva metodología y él la ponía en práctica. Empezó con un capital muy pequeño, afortunadamente, perdió, 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 perdió todas las estrategias que probaba perdía, y pues, por supuesto, como muchas personas les pasa, pues, empezó a perder el objetivo, o más bien el interés en los mercados financieros, porque decía, pues, hombre, si me está yendo tan mal, ¿para qué sigo con esto? Bien, era, pues, innecesario continuar, y dijo, me alejo de acá. Encontró un muy buen trabajo en el sector financiero, pero no en el tema de trading, ni mucho menos, y fueron 10 años los que transcurrieron para que él volviera, entonces, a hacer trading. O sea, que trabajaba, o mientras estaba en la universidad, trabajaba, ganaba dinero para perderlo todo, invirtiéndonos en el mercado financiero, porque ninguna de las estrategias que ejecutaba le servían. ¿Por qué? Precisamente porque no se sentía cómodo con ninguna de las que tenía. A ver, 10 años de desinterés después, y el no darse por vencido y decir, oiga, este trabajo que tengo, que se estaba ganando 200 mil dólares al año, que en Estados Unidos, pues, para la época era muy bueno, dijo, listo, voy a sacar 80 mil dólares que tengo ahorrados y voy a empezar. Su metodología consistía en encontrar compañías en sectores donde traders de Wall Street normalmente no prestan su atención, ¿vale? Como Wendy's, como Cheesecake Factory, ¿vale? Compañías que sí pueden ser relevantes, están entre un sector mid-cap, pero que en Wall Street no se mencionan cómo sí se hace con Google, cómo se hace con Zoom, cómo se hace con Amazon y demás, ¿vale? Él empezaba a mirar compañías, pues, que normalmente no estaban en los ojos de Wall Street. Gastaba 3 a 4 horas al día buscando oportunidades en trading, es decir, buscando tags, ojo con esto, etiquetas que le permitieran encontrar, entonces, valor agregado para su operativa. ¿Cuál era su operativa? Les voy a poner un ejemplo para describirles el tipo de operativa con Under Armour, ¿vale? Él empezaba a escuchar a la gente hablar sobre temas de interés. Por ejemplo, en Under Armour hubo una época donde, pues, recordemos que Under Armour tiene un sector muy específico. Realmente esta compañía nació, fue para darle la oportunidad como de ropa deportiva y trajes al ejército estadounidense, vale, a los Marines y demás. Después ya se empezó a volver un poco más comercial, pero el primer, los primeros trajes térmicos que sacaron para la venta masiva empezaron a regarse en el boca a boca, en el voz a voz, perdón, de todo Texas. Recordemos que Camilo vivía en Texas. Él iba a donde los gerentes seccionales, ¿vale? Regionales de Texas, de las diferentes tiendas, y preguntaba, oiga, ¿cuánto, por ejemplo, ha vendido este mes con este producto? ¿Qué tan diferente es de los otros? Y empezó a hacer ese tipo de preguntas. Hola, Henry, ¿cómo vas? Preguntas, preguntas, preguntas. Y se dio cuenta, pues, que, por ejemplo, ese segmento de ropa estaba muy interesante. Y que, efectivamente, podía hacer que la compañía, en su reporte del cuatrimestre de ganancias, pues, tuviera una explosión. Ojo, no es tan sencillo como uno creería, como, bueno, pues, solamente ir a preguntarle a los gerentes que, como a su compañía, sencillamente busca trades, ¿no? Era formular hipótesis y, ojo, muy importante, que lo que mencionaran tuviera o trascendiera, más bien, en el tiempo. No es como, por ejemplo, un iPhone, que uno dice, el iPhone me gusta una semana o me gusta máximo un mes, y ya el otro mes ya no me interesa, no. Es también, por supuesto, entonces, efectivamente, buscar esas posibilidades interesantes dentro del mercado y que trascienda, ¿vale? Cuando encontraba un activo, o mejor dicho, un trade como el de Under Armour, le dedicaba 14 horas de seguimiento. Y fíjense que este trade es el mejor y el peor de su carrera a la vez. Cuando él encontró, pues, que efectivamente esa ropa estaba en la voz de todo el mundo e ingresaba a redes sociales y buscaba con hashtags en Twitter si la gente lo estaba mencionando y cuánto tiempo duraba mencionándolo, ¿vale? Un juego de palabras para entender, entonces, un mercadeo de etiquetas para comprar una compañía. El día de, pues, semanas, una semana antes de que salieran los datos del reporte de ganancias, si había ganado, si la compañía tuvo buenos rendimientos, tuvo malos rendimientos, muchos empezaron a decir que Under Armour no estaba, y muchos me refiero a muchos artículos, revistas y demás, que no estaba posicionando, así que seguramente sus earnings iban a salir mal, ¿vale? Pues, resulta, señores, que los earnings de Under Armour salieron perfectamente bien, pero Camilo cortó la mitad de su posición por el miedo a perder todo en un solo trade. Habría arriesgado más del 20%. Aunque ganó una considerable, una súper, súper considerable suma de dinero, se culpó a sí mismo por creerle a los demás y no a lo que él considera y lo que hemos visto como un trade unicornio que se ajustaba perfectamente a su metodología y que realmente podía, entonces, brindarle la experiencia que él necesitaba para seguir con este tipo de trading. Único y exclusivamente porque la gente estaba hablando de ese nuevo segmento de ropa interior térmica que tenía Under Armour, ¿vale? Pasos para ejecutar ese trade, ese trade social. Uno, formular una hipótesis, es decir, el activo va a subir, va a caer porque, por ejemplo, Apple va a subir o va a caer con el nuevo iPhone 14 que va a salir. Hablar con los clientes de diferentes tiendas y buscar en redes sociales, ¿vale? Buscar lo que él llama el speaking, ¿listo? Que son palabras combinadas, positivo, negativo, la marca, ¿listo? Under Armour es muy bueno, ¿vale? Me gusta Under Armour, ¿qué tal la nueva tendencia de Under Armour, las masas, ¿vale? Todas esas palabras, esa conjugación de palabras eran las que lo llevaban a ejecutar un excelente trade, ¿vale? Ojo, muy importante. Cuando él trabajaba durante su trabajo y durante su etapa en que le empezó a ir bien, gran parte de que le iba bien era que solamente podía operar pocas veces al año y esos trades, decía, se daban muy pocas veces, tal vez una vez cada tres meses, pero pues cada trade que se daba era supremamente interesante. Por un ejemplo, por ejemplo, de una bacon cheeseburger que salió en Wendes del que decía todo el mundo hablaba todos los días, ¿vale? Hay muchos productos que, lo que les digo, pueden durar simplemente una semana hablando y después mueren, ¿sí? Una serie, una foto, un meme, hoy en día uno, no sé, sale un meme como el de, pongamos un ejemplo, no sé si vieron este TikTok donde un niño, bueno, no son niños, ya tienes un señor como de 30 años que sale en un baño cantando, tiene 390 millones de views, pero eso no duró mucho, ¿vale? Duró una semana. Lo que decía, o lo que dice Camilo, más bien es que esa tendencia debe durar meses, ¿vale? Entonces, cuando dura meses, efectivamente, pues la compañía es cuando explota en ese momento de earnings, o ni siquiera solamente en earnings, en el reporte del cuatrimestre, sino también en el transcurso del año. Así como puede ser positiva la noticia, puede también ser muy negativa. Lo importante es que trascienda con el pasar de las semanas. Luego de que, pues se empezó a dar cuenta que estaba haciendo mucho dinero y llegó al millón de dólares, fundó su compañía Ticker Tax, lo que habla la gente te da trades. Empezó entonces con un equipo de 40 personas segmentando por los sectores de la economía, buscando tax de ropa, de compañías de ropa, como lo puede ser Lululemon. Ojo, y muy importante, me faltó en el trade de Under Armour, una semana antes había salido el earnings de Lululemon, que es, hagan de cuenta un Nike para los que no conocen Lululemon, y salió mal, ¿vale? Y después Under Armour salió supremamente bien y creció casi un 20% de la comprensión. Me gusta mucho que él, por ejemplo, habla de Netflix y dice los documentales que han salido en Netflix pues hacen que, por ejemplo, Blackfish no solamente fue tendencia a unos días, fue tendencia a semanas y meses. Para los que no han visto Blackfish, es un documental sobre las ballenas que se tienen en Disney World, bueno, se tenían, yo no estoy seguro si todavía la, creo que en algunos parques la manejan, pero no estoy seguro si en Disney, pero bueno, era un documental donde mostraban el estrés de las ballenas que incluso una de ellas casi asesina a su, bueno, incluso asesinó a una, a su protectora mientras se alimentaba, a otro lo hizo sufrir porque efectivamente el estrés causado pues les generaba demasiadas lesiones internas, ellas trataban de suicidarse porque pues estaban en ambientes en condiciones no óptimas. Como la gente me sabe hablar tanto de Blackfish y todos los comentarios eran negativos, 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 todo ese año que salió el documental Disney no hizo sino caer, 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 porque no fue una tendencia de unos días o semanas sino que duró meses. Chipotle también tuvo un problema y es que cuando recién empezó digamos con el tema de almuerzos rápidos pues salió el Echerichacoli ¿vale? Una noticia de que el Echerichacoli se contagiaba mucho en los restaurantes pues de comida rápida y Chipotle pues se mencionaba mucho con el Ecoli ¿vale? Entonces era Chipotle, Ecoli, Chipotle, Ecoli, Chipotle, Ecoli, malo, 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 malo y Chipotle cayó también 20% de las veces. El 20% de los trades o las operaciones que ejecuta son cortos y el 80% restante son largos. Dice que realmente son muy pocas las veces que opera. Algo que me llama la atención completamente es él abre el gráfico y no le importa ni siquiera si la acción está cotizando a 100 dólares si está sobrecomprada si está sobrevendida no mira el volumen no mira absolutamente ningún dato técnico ningún dato fundamental ningún indicador absolutamente nada simplemente se basa entonces en ese sticker tax vale su compañía duró mucho tiempo terminó por venderla ya que pues dijo que o era invertirle 10 millones de dólares o venderla y sencillamente la creó porque dice él tenía que crearla no por nada más simplemente quería crearla y listo. Cuando la vendió pues quiso montar un fondo de inversión porque le dijeron imagínese lo que usted podría hacer a gran escala no le fue muy bien precisamente porque él estaba enfocado en hacer su propio trading mucha gente le pasa eso vale ticker tax para los que de pronto están diciendo quiero suscribirme a ticker tax que ya no es de él pues las suscripciones están disponibles únicamente para fondos de cobertura y para bancos vale y él habla también de que pues cuando estaba en ese en ese ticker tax había un tag umbrella porque ustedes dirán bueno y cómo identificaba todas estas situaciones el tag umbrella era ese ese comentario de la gente que lo guiaba hacia un sector ejemplo hacia el sector de la tecnología lo que es netflix google y demás o también hacia el sector de la moda para él pues posiblemente hacer como esa separación de los trades que iba a ejecutar según lo que comentaba la gente mientras que el ticker tax como tal era hacia una acción específica gerencia de posiciones y riesgos pasos a seguir compra contratos in the money para los que no saben que son contratos in the money en el mercado de opciones sobre acciones un contrato in the money es aquel que está entonces en el precio actual de la compañía y cuya valorización es muy alta por lo que es un contrato gustoso es un contrato que normalmente no se compra para inversores pequeños si está muy seguro del trade compra contratos que no estén in the money para que lleguen a in the money es algo un poco difícil de explicar en esta presentación pero para resumirlo son contratos baratos que podrían llegar a costar bastante arriesga entre el 5 y el 15% del total de su cuenta dependiendo de la confidencia que el trade le genere la acción del trade de Under Armour en earnings pues la acción subió más de un 20% y entendió que si él tiene confidencia y su análisis no importa lo que digan los demás no importa lo que digan las revistas financieras el trade debe funcionar porque nosotros tenemos confidencia en que lo que estamos haciendo tiene pues un transporte en Netflix también tuvo un trade magnífico una compra similar al de Under Armour sino que en este si le metió toda la posición y fue con el lanzamiento de Stranger Things para los que no han visto es una serie pues de unos niños que tuvo realmente mucha acogida así como lo fue también Breaking Bad y demás lo que pasa es que pues Netflix tiene todos los derechos o tuvo todos los derechos y la representación de Stranger Things cuando salió no tranquilo no tranquilo yo no te preocupes Elena muy buenas noches cuando salió la gente empezó a hablar muchísimo y por mucho tiempo él vio eso él vio que Stranger Things se mencionaba se mencionaba se mencionaba se mencionaba les encantaba la segunda temporada les encantaba la tercera temporada y ese año pues tuvo uno de los mejores trades en Netflix porque en el reporte de Earnings cuando salió Stranger Things pues generó muchísimo pero muchísimo dinero en ese trade simplemente por estar en los sectores donde no está Wall Street normalmente y simplemente con las palabras con lo que se va generando con lo que se va diciendo con el voz a voz de lo que puede ser entonces una compañía no solamente opera si se dan cuenta en acciones pues desconocidas para Wall Street también habla pues de que ha hecho trades en Apple con los lanzamientos de algunos productos como sus computadores sus tablets o sus iPhones ¿vale? y pues por supuesto Netflix es una de las compañías que todos conocemos que es muy importante ¿vale? algo muy importante que resalta Schwager en este capítulo es la confidencia que uno debe tener como trader y el hecho de que no importa si no nos va bien con el análisis técnico si no nos va bien con el análisis fundamental lo importante es que creamos en nuestra estrategia y nos sintamos cómodos yo les he comentado yo incluso me encantó este capítulo porque yo he negociado Earnings ¿vale? yo busco les mostré una estrategia incluso para negociar Earnings básica que la gente diría oiga esto es completamente normal mucha gente le diría a Camilo oiga esto es completamente normal ¿no? eso que usted está haciendo pues es escuchar la gente y simplemente por la moda ir o comprar o vender una acción pero si eso les genera dinero señores como lo hizo Camilo 21 millones de dólares de una cuenta de 80 mil que no estoy seguro si fue 80 mil ocho mil trescientos pero cualquiera de las dos cifras es impresionante lo que logró una compañía que se vendió más de 10 millones de dólares montar un fondo de inversión que no duró mucho pero de igual manera lo montó nos muestra que efectivamente hacer trading depende de un único factor y es tener confidencia en nosotros ¿vale? tener creer en nosotros mismos creer que lo que nosotros hacemos puede llegar a trascender si nosotros creemos en nosotros no importa si efectivamente empezamos con análisis técnico y nos va mal nos pasamos a análisis fundamental nos va mal va a haber un momento donde alguna estrategia nos vaya a brindar dinero y si nosotros somos disciplinados y tenemos un buen manejo de emociones para creer en nosotros las cosas imposibles se pueden lograr una persona que no ni siquiera traza una línea de tendencia fíjense que el anterior Jeffrey Newman solamente con trazar líneas de tendencia ganaba este tipo ni siquiera traza una línea de tendencia ni siquiera le importa la reserva federal si salió un dato positivo o negativo no prende Bloomberg decía odio Bloomberg no me interesa no me gusta el análisis fundamental me parece que es para gente muy inteligente yo él se considera no inteligente para mí es una persona muy sabia pero pues si lo pudo hacer Chris Camilo creo que cualquiera de nosotros podemos lograr efectivamente no solamente ser rentables en el trading sino pasar de un capital pequeño a un capital excepcional solamente si creemos en nosotros y no nos dejamos aconsejar por personas que no tienen resultados este libro señores a mí me ha cambiado completamente la perspectiva de lo que es el trading y a partir de todo lo que he leído creo que tengo bastantes cosas para decir voy por todo porque este es el negocio donde uno puede realmente volverse millonario ojo no como un casino porque yo jamás lo voy a tomar como un casino ni voy a empezar a arriesgar como un loco pero si operando esos trades unicornios pocas veces con alto riesgo donde yo sé que hay un gran porcentaje de ganancia sin importar los datos fundamentales sin importar los datos técnicos sino que yo me sienta tranquilo y en completa armonía con el trade vale excelente capítulo se los recomiendo bastante realmente genera demasiado pero demasiado valor este capítulo bien para dar un repaso de las operaciones en el oro pues miren eso no se mueve no se quiere mover ahí está mi trade en positivo pero pues como fluctúa demasiado rápido no he hecho mucho eso con respecto al oro el petróleo finalmente terminó por caer me gané un stop loss y aquí vale terminó por caer efectivamente hola Nelly ¿cómo estás? muy buenas noches los índices americanos después de las minutas pues por supuesto cayeron fuertemente con la posibilidad de que las tasas empiecen a subir en puntos nominales pues efectivamente cayó fuerte el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq me gusta porque no alcancé a buscar el trade y les dije no busco el trade porque está sobrecomprado vale para mí la sobrecompra sí es importante puede que para Chris Camilo no para mí sí y por eso estaba esperando entonces la situación interesante cuando hago un nuevo máximo en una hora ya ahora sí voy a buscar un excelente trade en Standard & Poor's o en Nasdaq cualquiera de los dos vale está muy bien Nelly me pregunta cómo veo el USDCAT brutal está súper bien ya rompió la zona que habíamos trazado ¿qué quisiera yo Nelly? hoy es miércoles ¿no? sí que caiga un poquito más ¿vale? que caiga acá y ahí busco el trade pero está súper súper bien para buscar el rebote cola de piso vela de rango amplio simplemente se sobrecompra un poquito en 15 minutos tampoco es grave simplemente unas 2-3 ojalá en americana me diera el trade pero bueno no importa si me lo da en europea también lo busco pero quiero buscar compras en USDCAT me gusta bastante esperar entonces que me dé la posibilidad recuerden que el viernes tenemos entonces noticia por lo que hay que buscar un trade ojalá si sea antes de mañana o sea de la apertura americana y irlo gerenciando muy bien porque pues cualquier cosa puede pasar durante la noticia también por supuesto cayó bitcoin bitcoin cayendo fuertemente con la caída de los índices miren la correlación tan fuerte de las criptomonedas con este tema entonces pues esto claramente nos deja una enseñanza que más habíamos visto interesante por acá miremos el euro australiano esto murió completamente bueno ya está tratando de recuperarse un poco pero pues había muerto y ya no me gusta el activo como tal miremos a ver que termina de pasar con yen horrible no había absolutamente nada por acá el franco me llamaba la atención para posibles largos habría sido una buena situación pero pues ya saben que yo al franco no como que no le creo tanto vale yo voy a seguir con mi trade en oro voy a esperar el nasdaq a ver si se da no sé si esta semana o la próxima y el USDCAT simplemente quiero pues esa pequeña corrección si me da la corrección el 1.25310 inmediatamente voy a buscar compras porque ya salió efectivamente esa zona tan fea de enrangamiento que tenía listo ya salió entonces simplemente quiero que me dé pues el patrón interesante para seguir buscando las compras pero pues veo el mercado muy bien buen movimiento digamos que los índices pues obviamente con esa noticia van a bajar hay que esperar el dato de inflación ese dato va a ser muy importante con respecto a lo que venga y pues señores espero que la próxima semana ya podamos estar también en MT5 vale me llama mucho la atención porque efectivamente operar CFD sobre acciones es muy interesante tenemos muchísimas compañías y realmente si me gustaría entonces efectivamente que empecemos ya a evolucionar con los activos que analizamos y que no solamente sean pues las divisas y materias primas vale Hendrix dice se cayó la transmisión en Facebook ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué se cayó? John pero está sobrecomprado en 15 minutos preferiría que caiga un poquito más ¿qué habrá pasado en Facebook? no sé ¿me escuchan en Facebook? porque por acá me dice Hendrix que se cayó la transmisión bueno de igual manera pues ya vamos por acá finalizando sí USDCAT muy muy interesante ojalá haga el patrón vamos a ver si lo da los índices americanos tal vez creo que sería mejor para la otra semana pero pues no se le puede pedir si vea el patrón voy a buscar comprar ¿listo? un máximo un alto más alto en una hora y perfecto y me voy a buscar las comprillas y pues el oro ahí lo tengo entonces ya sencillamente ya ya están habilitadas Hendrix ya puedes entrar ok Nelly ya puedes entrar a Tickmill venga miramos a ver hagamos eso Tickmill un segundito Tickmill 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 MT5 listo, plataforma MT5 aquí está, sí señores, disponible para Mac OS también para Windows 5, aquí ya tenemos las acciones vale, ojo acciones no van a estar en MT4 los que tenemos MT4, no ok, vale, gracias Marta acciones no van a estar en MT4, listo, si ustedes le dan control M miramos de todas formas le damos acá clic derecho, show wall aparecieron unos cuantos ok, perfecto, uff miren los activos que están incluyendo me encanta, gas natural cobre, el índice de India, está Cardano XRP XLM Stellar Channeling que no la conozco y está IOS vale, me gusta Cardano pero el gas natural sí me gusta mucho y el cobre esos me gustarían bueno, interesante pero las otras si están es en MT5 listo, no las van a encontrar en MT4 deben entonces crear su cuenta en MT5 para que las encuentren listo, señores pues estas son mis ideas de trading oro no mantengo voy a estar pendiente de UBSCAD y por supuesto de los índices americanos y vamos viéndolo nos vemos mañana 7.30 en el webinario de futuros 7.30 pm vale, un abrazo muy grande muchos pips y de verdad recomendadísimo Unknown Market Wizard de Jack Schwager un libro excelente para los que lo quieran leer créanme no van a perder el tiempo porque es excelente abrazo grande cuídense mucho chao, chao chao, chao Gracias por ver el video